Solitario Estás escuchando un éxito de Revilla Récord Y este éxito desde la ciudad de la cumbia Puebla, México Con el sonido Porque estamos cumbiando el mundo Hasta Brooklyn, Nueva York Con la Dinastía Rojas Zúbale Robert Con la Dinastía Rojas Para el Pequeño Luz En Claxcalita la Bella Con la Dinastía Rojas Cumbia 100% Poblana 100% Poblana Y en Amozoc Puebla Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Revilla Récord La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos cumbiando el mundo Y activar las notificaciones Y activar las notificaciones No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo